Una frase muy popular es Desde que conozco a mi perro, o cuanto más conozco a mi perro, menos quiero a la gente. Cuanto más conozco a la gente, más quiero a mi perro. ¿Se trata de eso? ¿Se trata de que algunos chicos se llevan mejor con su perro que con sus hermanos? Un artículo estuvo circulando últimamente en los medios de comunicación masivos sobre la preferencia que algunos chicos tienen de llevarse mejor con su perro, claro, no contesta, que con sus hermanos, y los prefieren. Después de los consejos, vamos a hablar con los que saben sobre este tema. Cuando intentas darle una pastilla a tu gato, se convierte en un león. Basta de angustia y peleas. Meltras Potom es una pipeta, por lo que desparcitar a tu gato ahora es fácil y seguro. Pedile Meltras Potom para gatos a tu veterinario de confianza. Otro producto de Laboratorio Brogware. Los peces se estresan. Sí, nunca, a veces. Mucha gente dice, cuanto más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Más quiero a mi perro que a las personas. Los quiero igual. Hay afectos diferenciales. Por eso está con nosotros el doctor Ricardo Ferrari. Él es antropólogo, él es doctor en ciencias biológicas y es el profesor a cargo de la Cátedra de Bienestar Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Querido Ricardo, gracias por estar con nosotros. A tu servicio. Cuando alguien dice, cuanto más conozco al ser humano, por bronca resulta que le sale la conclusión, más quiero a mi perro. ¿Esto puede ser así? ¿Está bien que sea así? Lo que pasa es que el artículo publicado en un medio periodístico dice los niños prefieren a las mascotas por sobre los hermanos. Hasta ahí es muy claro. La idea es que cuando vos le das a elegir a un chico, la relación que tiene con su perro, él la vive como más gratificante y mejor que la que tiene con el hermano. El problema es cuando vas al trabajo original que hizo esto. Y a ver. El trabajo efectivamente los encuestó aplicando la misma encuesta con la cual tratan de averiguar si querés a tu hermano, pero donde decía hermano dice perro. Y efectivamente iban cabeza a cabeza, daba muy igual, salvo cuando le preguntabas si te peleabas seguido. Previsiblemente con el perro no se peleaban. Y esto tiene sentido porque tu hermano se disputa con vos cosas que tu perro no. La pieza que está abajo de la parra, el mejor aire acondicionado, el control remoto de la tele. Entonces, el trabajo se va volviendo un tanto trivial, porque claro, con el perro te podés llevar mucho mejor que con tu hermano, porque no hay disputa. El problema es cuando vemos en detalle la encuesta. A ver. Los tres puntos de la encuesta son, usted le cuenta cosas íntimas a su perro, usted le cuenta sus problemas a su perro, usted le dice a su perro cosas que no quiere que el resto del mundo sepa, lo cual tiene sentido. O el perro ladra en morse, o lo que le decís al perro queda. Y resulta que después el mismo trabajo dice que hablarle a un objeto inanimado tiene el mismo efecto que hablarle a un perro. Querido diario, el querido diario famoso. El diario... El diario, querido diario. Hoy me sentí muy mal. Hoy he descubierto que no soy de este planeta. Claro, yo tengo muchas entradas así. Eso tiene el mismo efecto que hablarle al perro, que efectivamente no te entiende. No entiende... Ahí me gustó. Me quedo ahí. No entiende, sí. No entiende las palabras, pero entiende los sentimientos. Exacto, sí. Los sentimientos los sentimientos. ¿Mi perro sabe cuando yo estoy alegre o triste? A veces antes que vos. Porque vos racionalizás los sentimientos y tus hormonas ya están en eso. Cuando vos te estás enojando, antes de darte cuenta... Hay un click. ...en click que él lo puede oler. Y ahí es donde viene el problema. Ahora, la conclusión que se suele sacar de estos trabajos es el perro brinda amor incondicional. No. El perro es incondicional, pero de otra manera. No es amor. De hecho, no entiende lo que le decís. Lo interesante de este trabajo es que después le preguntaron a las madres si estos chicos que tanto querían a los perros los paseaban, los alimentaban y los llevaban al veterinario. La respuesta es no. No, claro. O sea que, en rigor, hay unida y vuelta a un nivel que gratifica, pero al otro nivel hay solo unida. Los que se llevan bien con las personas, porque este trabajo tiene como tres vueltas de tuerca, los que tienen buenos resultados en la relación con los perros también tienen buena relación con las personas. Pero no puede ocurrir que un chico tenga una mala relación dado que es unida y vuelta, no pudiendo recibir la vuelta con sus hermanos o con sus amigos. Y como es un viaje de ida, digamos, el del perro, que hay una vuelta no comprendida, me lleve mejor con el perro que con el resto. Y ese cuadro se considera saludable. Porque esa persona que no se puede relacionar bien con otras personas tendería a irse hacia adentro, a aislarse. El perro le permite bajar presión. Y allí el perro es, de alguna manera, un auxiliar terapéutico o un elemento terapéutico. Sí, sí, de hecho, el nombre que le dan los autores es compañía. No te deja solo. Bien. El compañía en tu cabeza. Aunque sea inventada y sea una compañía de ida. Siempre mejor que ninguna. Sin duda. Sin duda. Seguimos hablando con el doctor Ricardo Ferrari. Estamos hablando de los vínculos con los animales. Vamos a preguntarle cosas muy particulares. Si yo quiero más a los perros que a los humanos. Estoy mal de la azotea. Después de los consejos. Llegó Paño Pet Compact. Con más absorción y más barato. Paño Pet Compact es un producto argentino con más esencias que atraen a tu perro a donde querés que haga sus necesidades. Retiene líquidos y reduce los olores. Ahora, con Paño Pet Compact educás a tu perro y también cuidas a tu bolsillo. No aceptes imitaciones. Usá Paño Pet Compact y disfruta al máximo a tu mascota. Hola, llegué. ¿Cómo le pasó a mi bebé? Ay, me currococococo. Así que lindo. Hay muchas formas de comunicarte con tu mascota. Y una de protegerla contra pulgas, garrapatas y mosquitos. Pipeta Power. Estamos con el doctor Ricardo Ferrari. Él es el profesor a cargo de la Cátedra de Bienestar Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Es antropólogo. Es licenciado en Ciencias Biológicas. Es doctor en Ciencias Biológicas. Y estamos hablando del vínculo humano-animal. Si quiero más a mi perro que a los humanos, ¿estoy mal? Toda nuestra estructura de afectos evolucionó para que seamos seres sociales. Por eso tenemos parejas, hijos, compañeros y amigos. Son cuatro cosas diferentes. Inclusive, Cornel Lorenz, en un estudio que hizo sobre los gansos, descubrió que tenían pareja sexual de crianza, de alimentación, de combate, de migración y de dormir. Parejas. Parejas. O sea, él podía manipular a los animales para que durmieran con las gallinas, comieran con los gansos, migraran con los halcones. ¿Entiendes? Él podía desarmar esas esferas. Entonces, se supone que esas esferas que tenemos nosotros, en aquel pasado remoto de primates que andaban por la sabana comiendo a algún animal que se había muerto solo porque no nos daba para matarlo, servían para mantener el grupo funcionando. Cuando uno pasa este afecto a un ser que no es humano, eso en psicoanálisis se llama transferencia, en realidad, si te sirve, está todo bien. ¿Entiendes? Fenómeno. Está bueno que yo quiera a mi perro. Sí. De hecho, lo amo. Amo a mi perro. Lo que ya sería cuestión de discusiones y vos, esto me lo han planteado en casos de estudiantes, entre ayudar a un niño que corre serio peligro y un perro, elegís ayudar al perro, en detrimento del niño. Transferir los afectos del humano al animal tiene dos efectos. Uno, que te permite ejercitar el afecto. Pero el otro es que el animal no está recibiendo lo que necesita. Un perro necesita ser tratado como qué? Como perro. ¿Y esto qué significa? Y esto significa que el animal puede llegar, esto vos lo has vivido en la consulta, a una serie de confusiones donde intenta ser el dominante de la familia, por ejemplo. A ver, si el animal es tratado como humano, se confunde. Sí, claro. Entonces yo digo, y usted me dirá si tengo razón o no, mi querido doctor Ferrari, humanizar al hombre, perrizar al perro, gatizar al gato. Totalmente. Porque si no después pasan cosas, y ahora extendámonos a cualquier animal que yo lo humanizo, después dejo de entenderlo. No, mirá, estuvo todo, para mí que me quiso molestar, evidentemente no quería que yo durmiera. ¿No será que lo dejaste afuera como humano? Tiene envidia. Tiene envidia. Tiene envidia. Está triste porque perdió Banfield. Está triste porque perdió Banfield. Claro, y el perro no sabe ni qué es fútbol, ni qué es Banfield, ni qué es nada. Porque además, fíjate cómo es la historia. Los gatos, por ejemplo, vos cambiás un mueble de lugar o se ve una persona de la casa y se desorganizan. Y al rato se vuelven a organizar. Descubren que en la pieza que había alguien no lo hay, con lo cual se apropian de las dos camas, como hace un gato para ocupar dos camas en su ministerio, pero lo hace. Entonces uno tiende a decir, extraña. No, no extraña. Cambió el mundo y él se ajusta. Perdizar al perro, gatizar al gato, humanizar al hombre. El afecto son distintos cajoncitos. Hay cajoncitos para todo. No está mal querer a tu perro. Por ahí lo que está mal es solamente querer a tu perro. Ya es bueno querer. Solamente querer a tu perro no está bueno. Es bueno partir la historia. Gracias Ricardo por habernos ayudado a pensar en los afectos, los vínculos con los animales. Tu perro ya no es el de antes. ¿Le cuesta caminar? ¿Le duelen los huesos y las articulaciones? Basta de sufrir. Bienestar y juventud con Cartílago Forte Senior. Con Omega 3. Regenerador osteoarticular. Alivia el dolor. Y permite una mejor calidad de vida. Cartílago Forte Senior. Es otro producto de Laboratorio Jambier. Hola, mi nombre es René Cormillot. Soy presidenta de ADEPRA, que es Asociación de Defensa y Protección Animal. Ovejerito es un cachorro de dos años. Es un cachorro muy cariñoso. Le gusta salir a pasear, pero le está muy atento de su dueño, así que es un perrito que siempre necesita compañía. Le gusta jugar todo, pero siempre con alguien al lado. Heidi es una grandota hermosa. Es una cachorra de dos años también, castrada, desparasitada, con todos los requisitos para ir a un nuevo hogar. Es medianamente activa. Le gustan los paseos, pero también le gusta estar echada haciendo nada. Juega un rato, pero después mucho mimo y estar echada pancha. Por eso te vamos a poder ser. ¿Los peces se estresan? Sí, nunca, a veces. Los peces se estresan. Peces de un acuario pueden sufrir estrés que puede terminar en el debilitamiento del sistema inmune y el contagio de enfermedades. ¿Usted elige siempre lo mejor? Peixe permite una más equilibrada alimentación porque es el mejor, el más completo y además flota como ninguno. Peixe, una fórmula y un tamaño para cada necesidad. Elija Peixe, el flotín de Chulet. Momento de despedirnos, de agradecerle que nos haya escrito, que nos haya llamado, que haya entrado a nuestra página web allí para dejar sus consultas. Acordate de la consulta express para el WhatsApp. Pero filmate, porque necesito verte. Filmate y en 20 segundos me haces una pregunta, me decís quién sos y de dónde sos y nosotros te lo contestamos. La consulta express al número de WhatsApp de la pantalla. Tu consulta escrita a la página web. Gracias también por vincularse con nosotros y seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y también entrar a nuestro canal de YouTube. Gracias en serio por todo ello y gracias por portarse bien y ser cada día más animal. Gracias por ver el video.